Pero justo antes de subir al coche me invadió una hora de felicidad. La hora de felicidad ha entrado por el nordeste de la península y se calcula que avanza una velocidad de 103 kilómetros por hora. Todas las instituciones están en alerta roja. Conectamos con nuestra enviada especial al centro de sucesos. Buenos días desde el centro de sucesos. Nos informan que la hora de felicidad ha sobrevivido de sopetón y sin motivo aparente. En los archivos del hipotálamo consta que Clara Ponte no había sido frecuentada por este fenómeno desde hace más de 13 años. ¿Y qué opina el sistema nervioso de lo sucedido? Tenemos aquí a uno de sus máximos representantes. Todo el sistema nervioso está como loco de contento. Necesitábamos este chispazo porque trabajamos por una personalidad con tendencia a la depresión que se oculta bajo una constante de máximo esfuerzo. Ay, botes sin sentido acudían a mi cabeza. ¿Qué me estaba pasando? Tuve suerte. Un hombre que volvía de visitar a su familia en Marruecos me recogía... Me recogía el pelo en un moño, a ver si así, si me sentaba un poco más la cabeza. Me dejó a la salida de la gasolinera. Llovía con desgarro. Con aquella lluvia no se veía nada. Los intentos por controlar la situación han hecho que el eventual desplazamiento hacia la felicidad se estrellase contra un moño. Nos comunican que Clara Ponte se afianza en su acorde habitual. En sí, bemol menor, frustración, crispación, culo tenso. Estuve 35 minutos con el dedo alzado. Pensaba. Pensé en mi apartamento de El Señor. Tan limpio, tan austero, tan frío.